Ok, estamos aquí reunidos para llevar a cabo las posiciones conectadas a sienta y administración junto con festividades. Muchas gracias. Presidente, me informo que son las 19, 24 minutos para dar inicio y me voy al punto número que es el que es la sede de la sede de la sede. ¿De cuál hacéis? Este es asiente patrimonio coletado con la administración y gobernación. ¿Marilena Lletta Gutiérrez? Presente. Gustavo Navarro González, presente. ¿Tiene Guadalupe González González? ¿Los Arturo Casillas Tenia? Presente. ¿De Guadalupe González Gutiérrez? María Concepción Franco Lucio. ¿Los entornos de la señora González? Sí. ¿Norma de Ejército? Sí. ¿Los entornos de la señora González? ¿Los arturo Casillas Tenia? Presente. ¿Y Karina Karina llegó a citarla? Sí. Muy bien, presidente, de forma que nos encontramos ocho de los diez integrantes de ambas comisiones. Por lo tanto, le conozco. Tenemos como invitado a Ciudadano, a esta nación, Ramírez Torres, jefe de regreso, y se encuentra con nosotros también el síndico municipal, a través de sus familiares. Gracias, señor. 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 Una pregunta, lo que nos va a dar el gobierno federal ya está envidado? Sí, eso, es которые las participaciones, cuando el gobierno federal nos invita, tres tipos recursos uno son las participaciones federales que es que ya hayan proyectado en los dos ingresos y ahora en día estamos proyectando en los dos de esos que se destinan a practicar el pago de la economía hay dos tipos de aportaciones lo que es para el fondo de seguridad libre y el pago que nosotros lo destinamos para el pago de la economía y el pago de la economía de las escasas financieras que hay en un sitio por dos razones una es porque el fondo nos permite salir a un sistema financiero que es el pago de oro y por cuestiones de derecho de consumir la concentración federal pública la otra razón es que todos pagar con la norma de los recursos de la economía y los recursos de la economía no tendríamos el hecho de que la relación nos entregue la parte que se mantiene en el diseño de los empleados esa parte de lo que tenemos es que cuando lo haremos con recursos de participaciones como recursos de la economía que también marcamos la participación de la economía el otro recurso que es el fondo de la situación municipal que se trata de que tiene cerca de 19 millones de pesos que es lo que se conoce que no vamos a tener que hacer para utilizar los maestros vitales en el tema de la economía de la economía nosotros podemos hablar de esto o sea de manera recurrente de manera directa si existe la seguridad pues que ya lo tiene contemplado lo que no tenemos es la seguridad es la cuestión de que exactamente lo que hemos conectado se han escuchado ¿de qué va a depender? de que la federación diga es decir la bolsa de la principal son unos 4 millones de pesos y aquí se debería pasar con esos 4 millones y el Estado de México lo va a decir que va a ser que se desarrolla el municipio para que nos lleve más para que nos lleve más si nos lleve menos lo que pasa es que no sabe más si nos lleve más si nos lleve más entonces no está cerrado la modificación presupuestaria no está cerrado sino que queda sujeto de necesidad de las autoridades de la policía ¿no? de esa manera un indicado si no hay ningún otro comentario o aportación le solicito con la sumanud que se le hagan un encuentro estamos vamos a probar los diversos y los diversos para que nos lleve más yo sí quiero hacer el comentario para que quede aquí la comisión por todo lo que aconteció en términos de la plantilla laboral decirles que y háganos la opción que estamos a favor de que no se ejerza el mismo presupuesto de este año para el 2019 sino que apoyar el presupuesto por lo pronto aquí en condiciones pero diciendo y comentando que estamos en contra del tema de la plantilla laboral como ya lo podemos discutir no del presupuesto que quede el compromiso con los practicantes que logramos aquí de que la oficiaría mayor administrativa la de los trabajos que deben de hacer en la cuestión de computadores porque ya vimos que está muy desfasado el tema de sobre todo la gente de confianza acá que es el trabajo al interior también a las personas clasificadas de que estamos desfasando el tema de los trabajos en las direcciones en las secretaturas y en las coordinaciones ¿existe desconfianza en otra parte? sí, sí existe y más porque pues el oficial mayor comentaba que no le era suficiente abrir un año para los puestos de confianza y después comenta que no solamente va a ser trabajo los puestos de confianza sino de todo la norma municipal entonces ya me crea cierta no, bueno pero fue porque decimos que se le iba a dar un grupo de apoyo y se va a conectar un grupo de apoyo para hacer el trabajo no porque lo vaya a hacer Alejandra o él sí, no yo sé que es un trabajo tan pesado pero por eso se arriesgó me arriesgó ok porque dijo nosotros te vamos a proporcionar mostrar que busquen una empresa a algunas personas que les ayuden aquí todos seguimos eso y lo vamos a pasar fue cuando dice bueno si es así si me arriesgó yo no le voy a ir nada este de todos yo no tenía yo no sabía que hoy no tienes que abrir nuestra comisión para rodar eso yo si hay otros puntos que no sé que iban a empezar si voy a si vamos si vamos a darle para adelante a eso aquí en comisiones pero todavía hay unos puntos y uno personal quiero checar tengo tiempo para hacerlo para ponerlo en la sesión entonces de entrada va el presupuesto más con ese pues ese es el tema que la rica la relación no sé si mi compañera que se haga la experiencia de la plantilla laboral en que se haga más eficient y eficaz lo más posible entonces nada más es hacer el comentario gracias vamos a la votación es importante tomar en cuenta que con el presupuesto vamos a usar la plantilla y el presupuesto estamos conscientes si nada más como es ver los temas específicos con el personal de confianza y el de pacificado que ya en su momento tendremos que hacer una modificación porque todos tenemos que hacer la prueba que se está no solicitando de alguna manera para que todos estemos conscientes de que a la hora de que nosotros o alguno de nosotros tomen de mala plantilla si es que no se puede hacer y se está con 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 bien pues les pido que le levanten su mano quienes estén a favor bien muchas gracias pasamos al punto número cuatro que serían puntos varios bien pasamos al punto número cinco tres clasula siendo las siete con cuarenta y siete minutos y ahora sí